este aquí en estados unidos este pues como ven pues aquí hay una tienda de garage este pues miren así se vende les venden cosas las que la gente ya no quiere las que ya no usa y pues las saca a vender afuera y pues como ven pues aquí tienen de todo este bueno amigos pues vamos a ir a ver qué encontramos a ver si hay cosas buenas y y por Esto es Nueva Slovakia, esto es Nueva York. Nueva York Nueva York